Hola Iris, hoy vamos a ver el nuevo trailer de la película Benedetta, una película francesa de cuyo director sé que tiene 82 años, según ley, es el director de Bajos Instintos. Esta película se va a estrenar en el Festival de Cannes este año, y bueno, quiero ver qué tal, ¿nos acompañan? No, 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 no. ¿Sor Benedetta, y tú? Bartoloméa. Je vais y tomber. ¿Sor Benedetta? Es Dios que ha blessado esta vie en tu camino, y es el que sea dirigido de una mano de verde que no es. Dios te quittera. ¿Bartoloméa ha hecho algo que te hagas? No. ¿Avemos de la infección? ¿Puedo? ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene un blasfeme. ¿Ca qué contó? ¿Las saben, ya? ¿Si esta sör es culpable del blasfeme, ¿puedes la acusar? ¿Ela irá obter? Pero las acusaciones extraordinarias exigen de preuves extraordinarias. ¿No sé cómo Dios va a hacer esto? ¿Lo sé solo conmigo? ¿Se necesita que Dios va a cumplido conmigo a través de mí? ¿Puedo hacer des aveos completos? ¿Puedo hacer? ¡Puedo hacer! Renonce a tu validez, a vos On comprends pas toujours les instruments de Dieu Peut-être a-t-il mis Beneteta en trance Ou bien Dieu nous a envoyé une folle Qui débite des sottises pour servir ses dessins Ok Ok Son muy lindas todas estas monjas, eso me pasa Que me llama la atención Pero bueno, se ve muy como entretenida, ¿no? Pensé que iba a ser una cuestión más seria O sea, seria en el sentido de aburrida Bueno, me gustó mucho, tengo ganas de verla ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios, suscríbanse, todas esas cositas Les mando muchos besos, cuídense mucho Chau, sis